Y así nos quedamos de ayer, ¿eh? Ahí quedó el regalo, ¿eh? El paquete quedó acá. Toda la noche solo. Este regalo, bueno, custodiado por Barbie y Franco, porque justamente van a cantar Barbie. Claro, claro. O sea, nadie mejor que Barbie para abrir el regalo. El paquete está ahí como medio raro, te digo. Es como que ya está como torcido. Se tambalea, ya no... Le dio en agua algo. O sea, ayer, ayer vino la imitadora de Barbie, a cantar. Sí. Y, bueno, Barbie está con Ken. Claro, la película que se viene. Que no hay un Ken, pero apareció un regalo. Sí. Y hoy ya sí estás lista para cantar o no. Sí, estoy lista. ¿Vas a cantar Barbie Girl? Sí. Ok, el jurado también está listo. Estamos todos, en realidad. ¿Todos listos? Bueno. O sea, ¿qué hago? ¿Abro el paquete antes de la canción o de qué? ¿Quién abre el paquete? ¿Vos, Lau? No. Para mí, Barbie, que está de rosa. No, ayudame igual, porque es grande. Dale, dale. ¿Viste qué dicen para qué? Hay que romperlos y darles con fuerza. Darles con fuerza, sí. Dale, dale, dale. Dale, que es tu momento, Lau. A la cuenta de uno. Llegó tu día, Lau. Dale. Dos. Con ganas, ¿eh? Abro el paquete y empieza la canción, ¿eh? Dale. Dale. Tres. Música. A ver. Ahí va. Flavio Mendoza. Flavio Mendoza. I'm a Barbie girl in my Barbie world. Life in plastic is fantastic. You can brush my hair and brush me everywhere. Imagination, life is your creation. Ahí va, dale. I'm a Barbie girl in my Barbie world. Mira qué bien de San Quentin. Mira. It's fantastic. You can brush my hair and brush me everywhere. Imagination, life is your creation. La bermudita, mira. I'm a blonde in a book, in a fantasy world. You can walk with me, dog. I'm your darling. Eso. You're my doll, rock and roll. I feel my glamour. Me canta también. No sabe la letra. You can touch, you can play. Ahí va. If you say I'm always yours. I'm a Barbie girl in my Barbie world. ¿Qué? It's fantastic. It's fantastic. You can brush my hair and brush me everywhere. Mira, lo que. Imagination, life is your creation. Ahí va. Ah, 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 yeah. Está bien, ¿eh? Ah, 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 yeah. Ah, 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 yeah. Eso. Ah, 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 yeah. Es así, guay. Make me talk, make me walk, do whatever you please. I cannot like a star, I can beg on my knees. Mira, mira, mira. Qué pelazo, ¿eh? Sedoso. Yo jugaba con Ken. Era articulado, mirá. Ahí está. Ahí está. Y ahora. Es enorme ese Ken, ¿eh? ¿Qué hace? Ah, 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 yeah. Come on, Barbie, let's go party. Está duro, mirá. Qué pelota, qué pelota. Es de narizito. Muy buen color, ¿eh? Las hormonas de afreda, ¿eh? Sí, un poquito. Mucho corta, ¿no? Life in plastic is fantastic. You can brush my head and brush me everywhere. Imagination, life is your creation. Ahí va. Ah, ah, ah. Es como... Es como... Es el abuelo de Ken, dice el bravo. No, 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 ¿por qué? Let's go party. Ah, 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 ah. Mirálo. Bueno. Hace pose, mirá. Pose. Pose de Ken. Las cejas negras, mirá. Fuerte el aplauso para Barbie y para Ken. Muy bien. Buena dupla. Con la patita. Ahí está. Barbie y Ken. O sea, ahí esa es la pose. Esa es la pose. No, pero qué... Bueno, está bien, puede ser o no. ¿Qué pasa en su campanilla? Lo que sí siento es que este color es más parecido al natural que te debería de... O sea, te queda bien. Mirá que habla, acércate. Todo le queda bien. A quien todo se le queda bien. Sí. Muñeco mateico. Fuerte el aplauso para Barbie y para Ken. ¡Barbísimo! Muy bien. Lo bárbaro, lo bárbaro es que Ken es duro, no tiene que bailar. Claro, ya se mueve así. No habla. No, tampoco. No habla Ken. No, no habla. Apáguenle el micrófono, por más que hable, no habla Ken. No, es que no puede hablar Ken. No puede, no. Ken no habla. Por contrato no puede, no. Es que no, no, no habla. Ahora me gustaría que usted vaya a sentarse. Claro. Le quede así todo el programa. Sí. No se puede cambiar Ken. Ah, desde ayer así, ¿eh? Así, por favor. Ahí va, ahí va, mirá. Qué muñeco, ¿eh? Todo le queda. A ver a quién le toca, a ver a quién le toca ahora. A ver quién viene. Dios, el Ari. Bueno, bueno, bueno. Me encanta. Con Pachu es jurado, Ricky Maravilla, Barbie Franco y Ken. Sí. O el abuelo de Ken. No, el abuelo. Dicen algunos. Qué buen lobo. El tío, ponéle tío. Dale con el podo, ¿eh? Jijiji, va a cantar. Sí. El desafío de imitadores con el indio Solari. En este fin velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo. De tu enemigo. Eso. El muy pertuco se na' distinguido. Igual cantar. Una noche de cristal que se hace en hicos. Vamos, vamos, vamos. No lo soñé. Dale. Se enteré, soy brindó a tu suerte. Eso. No lo soñé. Ahí va. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Eso. Este fin da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. Canta muy parecido, ¿eh? Igual. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Vamos, vamos. Dale. No lo soñé. ¿Podo con qué? Dale. Y vas corriendo a la deriva. Cuidado. No lo soñé. No. Los ojos ciegos bien abiertos. Cuidado, Lau. No mires, por favor, y no prendas la luz. Ahí va. La imagen te desfiguró. ¡Tarán! ¡Lindio! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viene Indio! ¡Lindio! Muy bien. La rocola que empieza a girar. Sí. El jurado. Muy bien, El Indio. Me encantó. Muy bien, Barbie. También. Con Ken. A ver a quién le toca ahora la rocola que gira. A ver quién viene. A ver a quién le toca ahora. ¡Gangnam Style! Mirá, el Gangnam Style. El jurado cara de sorprendido. Sí. Qué difícil. Pero esa cara de sorprendido. Cara de sorprendido, Ken. A ver cómo es. ¡Uy, mirá! Cara de triste, Ken. Encima misma. Igual. Cara de contento, Ken. No puede mucho moverme. Cara de me aprieta la bermuda. Está exigida. Sí, exigida. Gangnam Style. Vamos. ¡Guau! Hay que bailar esto, ¿eh? Canta en tres. Todos sabemos el paso, ¿eh? Sí, claro. Es como un caballo que va para un lado y para el otro. Sí. Música. Vamos. ¡Cucha! Bueno. ¡Opa! ¡Gangnam Style! Bueno. ¡Eso! ¡Gangnam Style! Desafío de imitadores. Mirá, los mini imitadores. ¡Cucha! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Aprenderse la letra de esto. ¡No, no, no! 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 ¡Eso! ¡Eso! Todos con el pasito, mirad. ¡Oh, mirad cómo se arremota! ¡Eso! 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 ¡Me encanta! ¡No sé igual! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Eso! ¡Pasito, dale! ¡Eso! ¡Gum, wep! ¡Todo, todos! ¡Hoppa, gamarastá! Le sale a macho, ¿eh? Claro. ¡Bueno! ¡Cuál al aplauso, qué bien. lo hizo. Pero la rompiste. Hay que cantar y bailar, ¿eh? No entiendo. Hay que aprenderse la letra esa, no sé. Podría decir cualquier cosa que para nosotros estaba bien. Sí, claro, sonaba igual. Y el paso, ¿este el de costado? Es difícil, ¿eh? ¿Cómo es? A ver. It's very difficult. A ver. Ah, completo. Muy bien. Pará, Pachu. Por favor. Pachu lo dio a todos. ¿Qué es lo que te sale, Pachu? El de costado, ¿viste? Ojo, lo menisco. Mirá, mirá, mirá. ¡Eso! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Es un repaso! ¡Excelente! A ver, Magoneta, ven y sumate. A ver. Bueno. Los cuatro, dale, a ver. A ver cómo es. El pasito de Gangnam Style, ahí va. ¡Eso! Muy bien, los cuatro. ¡Sí, buen paso! Fue buena imitación espectacular, ¿eh? Excelente, lo hizo. Muy al final, me pareció, hizo el paso exacto. Cantó igual. ¡Guau! Pasa que, ¿qué? No bailó porque no era el protagonista, ¿viste? Cuando él, no, hay que no decir. No, si no es un momento, no quiere, claro. No le gusta. Con ese pelo, no puede. ¡Vamos! ¡Talía! Estoy viendo a los... Que pase, Talía, por favor. Ah, mirá que es pleno. No, estoy viendo a los mini imitadores. ¿Se viene el especial? Que ya se vienen. Sí. ¿Están listos para cantar? Sí. ¿Vos imitabas a...? Rota Blanca. Ok, ¿vos estás lista? Sí. ¿Y a quién imitabas? A Violeta. ¿Vos? Sí. ¿Estás lista? Sí. ¿Tenés ganas de cantar? Sí. Sí, ves este, te dan ganas de subirte al escenario. ¿Y a quién imitabas? A Rosaldía. Ocupa y por acá. A ver. Bienvenido. ¿Cuántos años? Tengo 13 años. ¿Y a quién vas a imitar? A Cacho Castaño. ¡Ah! Mirá. Se la nota, sí, sí. Con la bufanda blanca, mirá. ¡Ay, la voz! Muy bien. ¿Cómo habla? Celeste. Bueno. Llega Talía. Sí. En tres, dos, va a cantar Piel Moreno. ¡Oh, sí! Uno, música. Dale. Escuchá, Talía, desafío de imitadores. Qué tarde hoy, ¿eh? Qué lindo. Arriba. Ya llegan los mini imitadores también, ¿eh? Se vienen. Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento. Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto, es la llama que me va quemando, es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Bueno. ¿Cómo dice? Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. ¿Cómo dice? Eres piel morena, canto de pasión y arena, eres piel morena, no te bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se lleva a mis tristezas y devuelve al fin la calma. Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Está igual al video. Eres piel morena, canto de pasión y arena, eres piel morena, no te bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, no te doy mi primavera. Son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se lleva a mis tristezas y devuelve al fin la calma. Canta igual, ¿eh? Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. ¡Eso! ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Igual te sonen. ¿Te sienten? ¿Te sienten? Talía, hay que cantar como Talía. Que todo así. Claro, como sensual, ¿no? Pues... Sí. de prisionera, ¡ay, caramba! Ciel morena, eres tú, mi sol y arena. ¡Amén! Ciel morena, mi delirio es mi condena. Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento. Ese es el fuego de juguera, eres el de mis cañales. Son tus besos, dulce fruta que me enriaga, que se lleva mi tristeza y devuelve al fin la calma. Enrique Maravisa lo veo recopado. Prisionera, de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma. Ciel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, no te bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, no te bajo las estrellas. Eres piel morena, porque solo a tu lado soy feliz. Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti. Eres piel morena, voy quemándome el juguera lentamente. Eres piel morena, tú me tienes prisionera. Eres piel morena, tú me tienes prisionera. Eres piel morena, tú me tienes prisionera. Y vos a qué te dedicas, además de cantar. Doy clases de canto. Ah, sos maestra de canto. Sí, sí, doy clases de canto. ¿Es verdad, Drago, que vos y Thalía... ¡Uuuh! La día bueno que lo cuente. ¡Opa, opa, opa! ¿Dulce fuego que quemó mi hoguera? ¿Puedo decir la original? Eres piel morena, sueño de mi prima... No, con la original. ¿La real? Claro. ¿Con Drago? Son tus besos, dulces, fruta que me embriaga. ¿Se la escribió a él? Linda piel morena. ¡Fuerte el aplauso! ¡Guata, Drago! Muy bien, ¿eh? Muy bien, el jurado. Bueno, hoy va a tener una tarea difícil. Es que está difícil. Es un gran nivel. Rocola que gira y frena en Dua Lipa. ¡Uy, en serio! ¡Guau! ¡Santa! En tres, dos, uno, música. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, señor! ¡Vamos! I need you all night, come on, dance with me. I'll never tell you, blue light, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'll never tell you. Desafío de imitadores. Hey. Con Lua en mi pal. I believe the truth from me, I feel it in our energy, I see us riding in the stars. Buen look se trajo, eh. We can know what our soul is doing now or never, baby, nothing's ever ever too far. Hey. Hey. Glitter in the sky, glitter in my eyes, jumping just the way we are. I feel like we're forever, every time we get together, but whatever, let's get lost to Mars. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'll never tell you. The wiki way, we're renegated. Yeah, 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 yeah. I got you, blue light, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'll never tell you. Let's go. Claro. You want me, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. You can fall away with me tonight. You can fall away with me tonight. You can fall away with me tonight. Baby, let me take it for all right. Tiene mucha letra. Pausa cortita y intervenimos. Vale. You can fall away with me tonight. You can fall away with me tonight. Baby, let me take it for all right. Yeah, 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 yeah. La rocola gira. Hay más música, pero con Jorjito la Semana de la Dulcura se celebra todo el mes. Seguilos en sus redes sociales y entérate de todas las novedades Todo es exquisito, que te voy a contar Los clásicos alfajores, los conitos, bizcochitos y las galletitas Los maxi alfajores, Jorge Lini y las bandejitas para compartir con Jorjito Siempre es una feliz dulzura Si buscas calidad, elegí Jorjito, mírala A ver Es Jorjito, el más rico Es Jorjito, qué buena tu amor La rocola sigue, sigue ¿Qué artista vendrá ahora? Y yo te pregunto ¿Qué harías si descubrieras que te queda un mes de vida? Llega a los cines casi muerta Una comedia con Natalia Oreiro y gran elenco No te la podés perder Estreno 6 de julio solo en cines A ver ¿Quién se muere? Lo más importante es que María no se estrese Que no tenga disgustos ni grandes excitaciones Casi muerta Solo en cines Ustedes ya están usando Personal Pay Es la billetera virtual de personal que la rompe Podés enviar, pagar, recibir y hacer crecer tu dinero todos los días Además, más la usás, más beneficios tenés Convertite en nivel 2 y ahorrá con estos reintegros bomba Al agua, escuchá Hasta mil pesos por semana en supermercados Hasta 800 en combustible Hasta 800 en tus facturas Personal Flow Recargas y mucho más Descarga la app ahora Personal Pay Conexión con tu plata Conexión total Personal más Flow es más Más velocidad Más entretenimiento Más conexión Más diversión Internet 100 megas en tu casa Más Flow Flex Todo por 3.590 pesos por mes Pédilo ahora No lo pienses más Y la rocola frena en el próximo artista en cantar es Shakira 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 Muy bien. Tanto que te la de este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo debí Botar este gato Una loba como yo No está para novatos Una loba como yo No está para tipos como tú Para tipos como tú Y así te quedé grande Por eso estás Como una igualita que tú Vamos, ¿cómo dices? Qué bien hace la voz de Shakira Esto es para que te mortifique Más y que extrague, extrague, más Y que yo contigo ya no regreso Ni que me llores, ni que supliques Entendí que no es culpa mía Que te critiquen Yo solo hago música Perdón que te salpique Que dejaste de vecina a la suegra Con la presa en la puerta Y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Eso Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Mira, ¿quién mira? Tiene nombre de persona buena Creo que encontró su piqué, eh Y una loba como yo no está Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Uy, Pacho también la lió Y a ti te quedé grande Por eso estás Como una igualita que tú Se lo dijo, eh Fuerte Me encantó Me encantó Me encantó Porque es el tema del momento Es espectacular Y la canción a Shakira Me conectó No, es difícil Lo que se hizo Tu voz de Shakira Mirá Después te voy a contar El chiste del hombre El bache, ¿no? O sea, todo el tiempo Que se tomó Para pensar un chiste Porque yo no te había escuchado, Laura Disculpame No, pero les quiero contar El chiste del hombre araña Que después seguro es tan bueno Que seguro lo cuelgan en las redes No, no No Son nuevos Chiste moderno Hay otro nuevo Hay otro nuevo El del detective Pero no sé si viene el caso A ver quién es la última O el último Cantante Y ya definimos Quién pasa a la gran final Y ya llegan los mini imitadores Uy, mirá Ay, María Becerra Que Dios Mirá Mirá cómo pasa ahí de blanco Canta en tres La nena de Argentina Vamos Ay, qué cancheros Usted las tiene todas, eh Sí, pero claro Vamos Desafío de imitadores Como dijo Loco La nena de Argentina Sí Grosa, eh Entendí que fue una mala partida Sí, muy parecida Sí Linda voz Pero pa' que sepa No estoy arrepentida Porque al perderte Terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falto Amor No te regalito No pidas perdón De mi corazoncito Y te dicen Ay, qué pena me das No te quiera Cómo vienes y me rogas Pero por tanto afuera Eres un galán Y a tu tener abuela Ya le dices no Ay, no A tus engaños Y a tus mentiras Le digo adiós Arriba, dale ¡Ay! Ay, no hay más daño Ni más herida No tengo No tengo De tu falsedad Y tu toquecía Ya me cansé Ni por un segundo A tu córrevida Voy a volver Muy bien Terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalitos No pidas perdón Porque mi corazón citó y te dice no. Muy bien. Qué pena me das. Si vieras cómo ven y si me robas. Pero puertas afuera eres con galaña. Tú tienes la vela y la eres infinita. Hola. Yo te engaño y a tus mentiras le digo adiós. Eso. No hay más daño, no más heridas por mi amor. Mira, Mariana, el video. Espléndido, mira. Espléndido, mira. Espléndido, ya me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. Tus engaños y a tus mentiras, adiós. No hay más daño, no más heridas por mi amor. Tu falsedad y tu hipocresía, ya me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. Fuerte el aplauso para María Becerra. Le pido a todos que vayan subiendo, por favor, para la... Esto se define. Se viene, dale. Se define. Leyva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes, antigüedades, no dudes en acercarte a su salón que esté ubicado. Escuchá, en Avenida Corrientes 2819, y pagan hasta 29.500 pesos el grano de oro. Leyva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Lau, mira. A ver. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Ahora definimos la gran final, pero mañana canta usted. Ah. Imita a Rata Blanca, canta usted. Muy bien. Imita a Violeta, los mini imitadores. La Rosalía, mini Cacho Castaña, un cachito. Mirá. Y para... Sí. Ay, no. Opa. Edad, su edad. Seis. Qué chiquita. Y usted va a imitar a... Rodrigo Tapari. Ah. Y con ese saco. Yo vengo mañana, eh. Mira el saco que pide. ¿Sabés la canción de Rodrigo Tapari? Qué lindo. ¿Podés cantarme un pedacito, a ver, un adelanto? Fue difícil entender que ya no me querías. Ah, guay. ¿Qué hay ahí? Hay que venir mañana. Está ahí. Mañana hay que venir. No, mañana ven. Yo sí. ¿Y estás nervioso? Más o menos. Más o menos. ¿Es la primera vez que vas a estar en un escenario? Eh, no. Ah, tenés experiencia. Tiene oficio. Está bien. Bueno. Sí. ¿Y usted va a imitar a... A ver. Billy Joe. ¡Oh! Mañana pronto. Yo mañana ven. Impartible. De Green Day. Mirá qué bien. ¿Hay ganador o ganadora? A ver. Lo dice Ricky Maravilla. ¿Quién? ¿Quién pasa a la gran, gran final y mañana ellos? Venga, venga conmigo. Imitadorcitos. Venga, porque mañana están todos ustedes. Qué lindo. Mañana están todos ustedes. Pero hoy hay un ganador que pasa a la gran final. Gracias a Pancitos Panadería, a Mi Gusto Empanadas, al Mundo de las Pelucas, a Promúsica por acompañarnos. ¿Y quién gana? Gana. ¿Es? Ganaron todos, pero el que está primero es Gang Style. ¡Gang Style! ¡Gang Style! ¡Gang Style! Sí, ese iría a P.S. White. Sí, la rock club. ¡Gang Style! ¡Tremendo! Excelente. ¡Gang Style! ¡Vamos a seguir ahí. ¡Gang Style! Sí. ¡No! ¡No!